Un poco de color a la tarde y vamos a viajar a Chubut a tomar contacto con ella, con la Sofa, con la que no tomo contacto hace mucho, ¿eh? A través del aire. Así que ya la saludo. ¿Cómo vas, Sofa? ¿Qué haces por ahí? ¿Qué estás haciendo? Hola, chicos. Estamos acá, C5N, desde Punta Tombo, la colonia de pingüinos más grandes del mundo continental, ¿eh? ¿Cuántos pingüinos hay acá, Oscar? Hola, buen día. Acá tenemos, en época de reproductoria, que es ahora, alrededor de unas 160.000 parejas reproduciendo. La pregunta del millón, ¿cómo seduce un pingüino a una pingüina? Bueno, tenemos, hay un ritual que siempre se ve, donde el pingüino macho, cuando llega la hembra, lo rodea por medio de aleteo, hasta que la hembra logra agacharse y comienza en la cópula el cortejo, y desde ahí ya queda formalizada la pareja y ya en unos días más comienza la postura de huevo. ¿Y se pelean por la misma hembra, Che? Sí, son muy territoriales, cuidan su hembra, cuidan su territorio, y las peleas son muy, muy fuertes entre machos y entre hembras. ¿Es verdad que los pingüinos son monógamos? Son monógamos, sí. Cada año viene el pingüino al mismo nido, con la misma hembra, y se reguardan año tras año. Hay estadística y ahí tenemos información de pareja de pingüinos con más de 30 años de vida. Hay que aprender los pingüinos, ¿no? Estamos aprendiendo. Escuchame, ¿y cómo es esto de que entre los dos van cuidando al mismo huevo, se turnan para ir a buscar comida? Sí, la actividad del cuidado de incubación, del cuidado de pichones, es a media. Se reparten las tareas cuando nacen los pichones, los dos alimentan a los pichones, en la crianza se ayudan mutuamente. Dato muy importante para transmitir a la gente que viene acá de visita, ¿cómo me doy cuenta si un pingüino está molesto? Para no acercarme, para no molestar, para no invadir su hábitat. Generalmente el pingüino reacciona de una manera, en forma nerviosa, gira la cabeza de un lado a otro constantemente, porque puede mirar con un solo ojo solamente a la vez, digamos, no te puede mirar con los dos ojos a la vez como nosotros miramos de frente. Entonces gira la cabeza de un lado a otro, desconfiando el acercamiento del ser humano, y por lo cual hay que empezar a alejarse un poquito más para que no se siga poniendo nervioso. O sea, si el pingüino gira la cabeza de un lado a otro, ¿yo a cuánta distancia me tengo que mantener acá del pingüino en Punta Tombo? Y mínimo dos metros de distancia está bien, con esa distancia el pingüino ya se queda más tranquilo. Este movimiento hace el pingüino cuando se sienten invadidos o están nerviosos por la proximidad de la gente. Y el grasnido, el ruidito del pingüino que se escucha acá por todos lados, chicos, ¿qué es lo que está comunicando? Ese grasnido es una, nosotros suponemos que es una vocalización entre ellos, en el cual cuando el pingüino... ¿Para cómo hace, Oscar? Invítalo para la cámara, porque si no la gente no nos va a entender. Hay una parte del grasnido cuando el pingüino abre la aleta y hace un pequeño movimiento, y el grasnido hace una forma similar, no lo hago igual, que es... Suponemos que es un llamado a la hembra, a la pareja, ¿sí? Está bien, es un seductor. Claro, claro, cuando el pingüino está llegando a la colonia. Y después hay una forma de grasnido mucho más agresiva, que es cuando se están invadiendo el territorio, los nidos, o se están dispundando la hembra. Ahí es un poco más fuerte, ¿no? Un poco más fuerte, más agresivo, sí. Increíble todo lo que estamos aprendiendo de los pingüinos. Chicos, yo les mando un beso enorme, pero tengo ansias de seguir explorando este mundo, y en un ratito nomás les prometo que vamos a estar haciendo otra salida, pero esta vez desde una bodega. ¡Esa!